A ver, me dispongo, ¿vale? Voy a hacer vídeo Ahí, pues, el sagrado corazón que algún día, si queréis, os cuento cómo llegó a mi vida ¿Vale? Aquí, pues, ella es mi abuela paterna Ella es su hija Y esta persona, pues, no está aquí en la foto realmente Pues, no sé quién eres Aquí, con las gafas es imposible que salga Pues, no sé quién es ese Ese señor Pero está claro que ahí no debe de estar Ahí A ver, ni trampa ni cartón Ellas dos Mi abuela y mi tía Y esa persona con las gafas ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!